Algebra de Baldor Raíz cúbica de polinomios Raíz cúbica de polinomios enteros Ejercicio 216, numeral 7 Procedimiento Aquí están listados los pasos que se deben seguir para obtener la raíz cúbica de un polinomio Para solucionar este ejercicio 7 Es necesario leer los pasos del 1 hasta el 11 Haga una pequeña pausa en el video y lea esos pasos Y esos son los que yo voy a seguir para resolver este ejercicio Esto es para hallar la raíz cúbica de este polinomio de noveno grado El primer paso dice que ordenemos el polinomio Este polinomio ya está ordenado en forma descendente respecto de la X Entonces lo escribimos El segundo paso dice que saquemos la raíz cúbica del primer término del polinomio ya ordenado Y ese va a ser el primer término de la raíz Y lo escribimos en esta casilla Donde vamos a escribir el polinomio que es la raíz cúbica de este otro polinomio Ahora elevamos este término a la 3 Y lo restamos del polinomio Seguimos bajando estos tres términos del polinomio Aquí lo bajamos, hacemos la resta, todo a 0 Ahora este primer término Se divide entre el triplo del cuadrado del término que ya tenemos aquí en la raíz Y da un resultado de menos 2X a la 2 Este es el siguiente término de la raíz Que lo escribimos allí en la casilla Ya hemos obtenido X a la 3 menos 2X a la 2 Luego hay que calcular tres productos El primero de ellos es el triplo del cuadrado del primer término de la raíz Por el segundo término que ya está aquí en la raíz Este producto da menos 6X a la 8 El segundo producto es el triplo del primer término de la raíz Por el cuadrado del segundo término Ese producto da 12X a la 7 Y el tercer producto es el cubo del segundo término de la raíz Y el cubo de menos 2X a la 2 es menos 8X a la 6 Con estos términos que son los de estos productos Se forma un trinomio Y ese trinomio se resta de este otro trinomio Para hacerlo Se escribe cada uno de estos términos Debajo de su semejante Con signo cambiado Más 6X a la 8 Menos 12X a la 7 Más 8X a la 6 Entonces reduzcamos Aquí da 0 También da 0 Menos 20 más 8 es igual a menos 12X a la 6 A continuación bajamos los siguientes Tres términos del polinomio Y este primero Lo dividimos por el triplo del cuadrado Del primer término de la raíz Y nos da menos 4 Este menos 4 es el siguiente término de la raíz Lo escribimos allí Ahora se calculan Tres productos El primero de ellos Es el triplo del cuadrado Del binomio Que se forma con los dos primeros términos de la raíz Por el tercer término de la raíz Este producto da Menos 12X a la 6 Más 48X a la 5 Menos 48X a la 4 El segundo producto es el triplo del binomio Que se forma con los dos primeros términos Que hay en la raíz Por el cuadrado del tercer término Este producto da 48X a la 3 Menos 96X a la 2 Y el tercer producto es El cubo del tercer término de la raíz Que da menos 64 Ahora con estos productos Se forma un polinomio Sumando pues Los términos Y el polinomio resultante Se resta De este polinomio que está aquí formando Entonces al restar Un polinomio de otro Se escribe con signos cambiados Cada término debajo de su semejante Entonces escribo aquí Más 12X a la 6 Menos 48X a la 5 Más 48X a la 4 Menos 48X a la 3 Más 96X a la 2 Menos 64 Ahora efectuamos pues la diferencia Pero observamos Que Hay que bajar estos dos términos Entonces los bajamos Y ahora hacemos la diferencia Del polinomio que formamos Con este otro En el que hubo que bajar Estos otros dos Para completar pues Todos los términos Que están presentes aquí En este otro Observamos que En esta fila Tenemos los inversos aditivos De los que tenemos En esta otra fila Así que El último residuo va a ser 0 Y ahí concluye La obtención de La raíz cúbica De este polinomio Que es X a la 3 Menos 2X a la 2 Menos 4 Así concluye La solución De este ejercicio Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender De este ejercicio